Poderoso ritual para atraer dinero a nuestras vidas. Hola a todos, yo soy Sara Botero y bienvenidos a un nuevo video en este canal. Antes de iniciar, les recuerdo que a este número de WhatsApp ustedes pueden escribir para adquirir una lectura de tarot, lectura del oráculo de los ángeles celestiales o la guía de limpieza energética. Para este ritual, mi gente bella, lo único que vamos a estar necesitando es un vaso de vidrio totalmente liso, un vaso de cristal totalmente liso, sin ningún tipo de dibujo ni nada por el estilo, y una cucharada de sal gruesa. Lo que van a estar haciendo es que en ese vaso ustedes van a agregar agua. ¡Ojo! Este ritual poderoso se hace los primeros domingos de cada mes, así que guarden este video para que todos los domingos de los meses lo puedan hacer. El primer domingo de cada mes tienen que realizar este ritual, que créanme que es poderosísimo para atraer dinero. Entonces, en ese vaso van a agregar agua hasta arriba y luego van a agregar la cucharadita de sal gruesa. Van a revolver muy bien esto y lo van a dejar reposando durante una hora. Después de que haya reposado durante esa hora, ustedes se van a lavar sus manitos con esta agua, pero bien lavadas. No es solamente como que se dejaron el agüita ahí y ya está, no. Se aplican el agua y empiezan a lavarse muy bien sus manos con esta agua salada. Mientras hacen esto, van a decir la siguiente oración. Después de que ya se hayan lavado muy bien sus manos con esa agua con sal, lo que van a hacer es dejar que se seque. Ustedes no se las van a secar, ¿ok? Con ninguna toalla, con nada. Absolutamente con nada. Van a dejarlas así. Y lo mejor que pueden hacer en este momento es empezar a hacer sonidos. Van a empezar a chasquear, a aplaudir. ¿Por qué? Porque esto empieza a traer vibraciones con una buena energía. ¿Listo? Es muy importante que siempre tengamos esa intención, en este caso, del ritual para traer el dinero. Pero al ser este sonido, es como cuando escuchamos el sonido de las campanas, por ejemplo, que sabemos que trae una buena fluidez energética, en este caso, a nivel del dinero. Entonces, ustedes, mientras tanto, empiezan a hacer sonidos, empiezan a aplaudir, empiecen a agitar sus manos para que se sequen solitas. Bueno, no se vayan a secar ustedes con absolutamente nada. Ese, como tal, es el ritual para hacerlo en la mañana, el primer domingo de cada mes. Entonces, ahora, lo pueden dejar solo así. Si quieren darle una intención más fuerte con el dinero, lo que van a hacer es que esto lo hacen en la mañana, lo que les acabé de explicar. Y en la noche de ese mismo domingo, van a hacer la misma cuestión, pero a esa agua con sal le van a agregar una cucharadita de canela en polvo. Bueno, yo creo que ustedes conocen la canela en polvo, no es canela en astilla, es canela en polvo, que en este caso, pues yo aquí la tengo, ¿sí? Ese polvito. Ustedes van a agregar entonces en el vaso agua, sal, una cucharadita de sal gruesa, una cucharadita de canela en polvo. Y en este caso, nuevamente es lo mismo, van a dejarla reposar durante una hora. Van a hacer la misma cuestión que ya les expliqué, la misma oración. Y nuevamente, van a dejar que sus manitos se sequen al aire libre. Bueno, esto así tal cual todos los domingos. Si solamente quieren hacer el de la mañana, está bien, pero es como para darle un plus más grande, que sabemos que la canela también es súper poderosa para ayudarnos a traer dinero. Créanme que con eso ustedes van a sentir esa abundancia económica que va a empezar a mejorar en sus vidas. No siendo más, me despido, los quiero mucho y nos vemos en otro video.